Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Se bota el autopréstamo ante sala del sector retiro. Gobierno busca frenarlo e intenta ordenar a sus filas. Descolgados en el PC y el socialismo democrático. Defensoría penal pública denunció brutal golpiza al interior de la cárcel al ciudadano venezolano imputado por el crimen del Cabo Salazar en Concepción. Batalla campal en Colegio de Puente Alto. Hay detenidos, alumnos y profesores lesionados con heridas cortopulsantes. En la florida, piedras, tomates, hasta un amago de incendio en medio de una nueva demolición de presuntas casas narco. Y en el fútbol, la joya Osorio aparece como la principal duda de La Roja que entrena en Pinto Durán. La Roja que entrena en Pinto Durán.